Clínica Dental y Maxilofacial Aichiver Yagüe Cortázar. Odontología multidisciplinar, líder de opinión del Centro de Investigación BTI. Tratamientos maxilofaciales con el Dr. César Colmenero, de Rubén Internacional. Secuelas de traumatismos faciales, labios leporinos, oncología y detención precoz de cáncer de cabeza y cuello. Estiramientos faciales, cirugía facial avanzada, rinoplastias. Clínica Dental Aichiver Yagüe Cortázar. Un gran equipo de profesionales expertos en tu salud. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. En gimnasio Multisport Galvez ofrecemos una gran variedad de actividades deportivas, tanto dentro... ...como fuera de nuestras instalaciones, aprovechando así los espacios que nos ofrece la naturaleza soriana. Promoción de verano, 3 meses, 100 euros. Donde acaba tu gimnasio, empieza Multisport Galvez. ¡Gracias! ¡Gracias! Da comienzo la carrera de autos locos de las fiestas de Olvega. Te lo contamos en Soria TV. ¡Gracias! 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 Porque claro, hay que hacer un seguro por lo que pueda pasar, que gracias a Dios nunca pasa nada! Pero sí, tienen que tener 18 años, si no, no se pueden tirar. Bájate un poco, de los autos que hemos visto, ¿cuál va a ser ganador? Eso no lo puedo decir, eso los premios se dan el sábado, por la noche, en la Peña del Cordón, como todos los años, ahí se elige la nueva junta y demás, y ahí no lo puedo decir, eso ya lo decidiremos entre todos. Bueno, pero ¿a ti cuál te ha gustado más? A mí los bomberos, a mí el coche de bomberos me ha gustado mucho. ¿Han currado bastante con el agua? Con el agua, los extintores, a mí es el que más me ha gustado, pero claro, luego somos 15 personas para decidir, con lo cual yo dejo mi opinión, pero lo que pase ya, no lo sé. Es fácil poneros de acuerdo. Sí, no tenemos problema, la verdad. Bueno, como te has dicho, habiendo pocos... Es más, fácil. Hombre, el de velocidad no hay lugar a duda, porque va conometrado, con lo cual, ahí no hay duda, y el original, pues bueno, yo me imagino que no tardaremos... Hombre, el autobús también estaba muy bien, pero bueno, oye, a ver qué se decide mañana, que es cuando nos reunimos todos. Bueno, pues ya nos contaréis mañana quién ha ganado, muchas gracias por atendernos, Bea. Muchas gracias a vosotras, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos con un grupo de chicos que ha participado en esta carrera de autos locos. Buenos días. Buenos días. Bueno, habéis participado con un camión de bomberos. Sí, aquí lo ves, qué máquina hemos preparado. Deprisa y corriendo en un par de días y mira lo que nos ha salido. Solo habéis tardado un par de días. Así es gracioso que rápido, eh. Solo habéis tardado un par de días en prepararlo. Bueno, quien dice un par de días, dice un par de semanas. Sí, porque llevará su trabajo. Pero había que quedar bien. Me imagino que llevará bastantes materiales que se habrá costado conseguir también. Sí, bueno, hicimos la estructura y eso de hierro, el chasis y luego algo de madera y luego todo cartón. Tampoco lleva gran cosa. ¿Lleváis también el agua y los extintores? Sí, sí, hombre, un camión de bomberos sin extintores y sin agua, ¿qué sería, no? ¿Por qué os ocurrió la idea de hacer este camión de bomberos? Pues un poco por hacer el homenaje a todos los voluntarios bomberos de aquí del pueblo y porque era una idea graciosa. ¿Habéis participado más años? Sí, hombre, todos los años. La pocheta es fija, en los autos locos. ¿Qué más autos habéis hecho? Buah, el primero que fue de los mejores, una polla loca enorme. Esa era súper graciosa también, era súper chula. ¿Alguna anécdota que me puedas contar? Va, pues que ahora, según los hubiéramos remolcado con un coche, casi se nos revienta ya. Pero bueno, luego se ha aportado, ¿eh? Ha estado gracioso. Ha estado gracioso, ha estado gracioso. ¿Creéis que a la gente le va a gustar? Hombre, claro. La pena no haber tenido un par de extintores más y otro bidón, pero bueno. Bueno, tampoco está el tiempo para mojar a la gente, ¿eh? Va, pero bueno, un día, ¿no? Bueno, Javi, pues muchas gracias por atendernos y a seguir disfrutando de las fiestas. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.